¿Cómo se llaman? Me llamo Moe Me llamo Jerob Me llamo Moe ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años Tengo 16 años Tengo 15 años ¿Qué quiero cuando son más viejos? Quiero un médico Quiero un psicólogo Quiero un psicólogo Quiero un psicólogo ¿Qué te gusta leer? Me gustan sus ojos Me gustan sus ojos Me gustan su sonrisa Gracias Ahora apareció a Emilia No 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 Me gustan sus ojos Yo no quiero lestimarla Está bien pegadas de a uno Porque ella es una chica Eso no es ser un hombre Bueno, es bonita A las chicas, no se les prega ni con el pétalo de cubanos.